¡Seguera! ¡Seguera! En principio con Marquinhos y con Quilpembre lo tienen, desde luego no es que la defensa del PSG se vaya a quedar a cero, pero sí es verdad que si se confirma sería una mala noticia. No sé hasta qué punto buscan un reemplazo, daos cuenta que el PSG tiene como 40 jugadores en nombre, entonces no me conozco toda la lista de defensas que tiene el PSG, pero que desde luego tiene un reemplazo para Ramos, yo creo que lo tienen para salir ahora mismo de la situación. Otra cosa es que el PSG lo que quiera realmente es traer a otro jugador de renombre, que tampoco me extrañaría porque tal y como está tirando de billetera el PSG podemos encontrarlos perfectamente, aunque ahora a última hora cojan y digan no, Sergio Ramos va a tener otro reemplazo que es este y ahora vamos a fichar a este o al otro. Así que bueno, no sé, en cualquier caso sí es verdad, pero lo que sí es cierto es que la mala suerte que está teniendo Sergio Ramos para estrenarse por fin con la camiseta del PSG es espectacular. Fijaos que desde prácticamente febrero cuando se lesionó con el Real Madrid ha pasado todo este ciclo, todo el núcleo del año, básicamente lesionado y sobre todo el golpe más duro vino con la no convocatoria con la selección española, con la que bueno, pues en ese momento ya estaba más o menos recuperado, pero finalmente no pudo estar con los de Luis Enrique en la Eurocopa y eso fue quizá uno de los grandes palos que se llevó el jugador, que quería batir todos los récords del mundo y bueno, pues al final se ha quedado en que toda esta temporada o la mitad de la temporada con el Real Madrid ha sido en blanco y encima no fue la Eurocopa con España y uno de sus objetivos era precisamente volver a una convocatoria con Luis Enrique que se presume no va a estar porque el jugador parece que hasta el 12 de septiembre no va a estar disponible ni siquiera para volver a una lista de convocados del PSG, así que lógicamente le deseamos lo mejor y que se recupere pronto.